Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fin de semana con Jaime Núñez Así piensan los mexicanos Ya está con nosotros Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Adrián, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Jaime. Muy buenos días. Gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Y en esta ocasión, Jaime, que estamos ya tan cerca de las elecciones, el primero domingo de junio, pues he preparado datos, Jaime, para compartir a toda tu audiencia, particularmente a aquellos que les gusta saber sobre el tema de encuestas electorales. Oye, pero hay unos... Déjate interrumpo. Hay unos que les gusta saber, pero cuando su candidato o a quien le prefieren lo ponen mal en las encuestas, se van contra las encuestas y pues así no se vale, Adrián. Pero bueno, adelante. Claro, Jaime, pero mira, es parte de algo que siempre ha ocurrido. Quien no va adelante en las encuestas dice que estas están amañadas, de que hay que esperar, como yo recuerdo, decía mucho el ingeniero Cuauhtémoc, la única encuesta a la que yo le tengo confianza es la del día de la elección. El 6 de julio. Y esto sí, así lo decían y así lo seguirán diciendo todos aquellos que crean que no están bien calificados, no están bien evaluados por los entrevistados. Pero es algo normal, Jaime. Sin embargo, yo creo que es importante, si me permites decirlo, que las personas tengan acceso no solamente a datos de una encuesta, sino de varias encuestas para que puedan formar su criterio. Y precisamente, Jaime, es la labor que ha venido haciendo el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, junto con el sitio agregador que se llama Oráculos, que han estado reuniendo la información de las encuestas en torno a las 15 gubernaturas que van a estar en juego. Y yo quisiera presentarles hoy a tu auditorio, si tenemos el tiempo, tres estados que parece que han llamado bastante la atención desde el punto de vista de los medios. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Ya lo veo en pantalla. Sonora, Nuevo León y Campeche. Adelante. Exactamente. Adelante. Empezamos con Sonora. Con Sonora aquí tenemos los datos que nos ha hecho favor de estar aglutinando el Observatorio Electoral del Sede y de Oráculos. Y lo que vamos a poder ver son las tres últimas encuestas. Aquí es importante para quien vaya a entrar al sitio o al portal de Sede que pueda ver cómo se interpretan estas tablas. Las tablas consideran la encuesta que fue realizada, el periodo de levantamiento, el tamaño de la muestra, todas son encuestas en vivienda y después los porcentajes. Y recordémonos que conforme vamos acercándonos más al tiempo de la elección, teóricamente los resultados deben de ser mejores. Así que mira, pues en Sonora tenemos un caso particular porque el señor Alfonso Durazo, que ha estado siempre en el ojo de muchos comentarios en los medios recientemente por algo que tenía que ver, me parece, con algunas propiedades, pues lo que tenemos de estas tres encuestas, el Universal, de las Heras, lo que tenemos es que en estas encuestas él va adelante, salvo en la del Universal, que fue del 8 al 12 de abril, donde las cosas están muy, muy apretadas. Sin embargo, yo recomiendo a toda la gente que vea la cantidad de no respuesta reportada, Jaime, que simple y sencillamente es una no respuesta importante en las encuestas de de las Heras, 30%. No sabemos realmente qué contiene ese 30%. Es común que muchas personas ya decidieron por quién van a votar, no quieren decirlo, Jaime, lo que se llama un voto oculto. Así que tendremos que esperar esto, pero hasta estas encuestas hay una que pone las cosas muy igualadas entre Ernesto Gándara por parte de Vapor Sonora y Alfonso Durazo por parte de la Alianza. Y aquí todavía contabilizando a Ricardo Burs como un candidato de Movimiento Ciudadano. Hay que tomar en cuenta lo que ocurrió esta semana a inicios, que Ricardo Burs dice yo me bajo de esta contienda para apoyar a Ernesto Gándara y su nombre va a seguir apareciendo en la boleta, pero él pide que esos votos se vayan al de la Alianza PAN-PRI y PRD, Adrián. Exactamente. Estos son ejercicios que a veces hacen algunos candidatos y vamos a esperar porque habrá más encuestas. La próxima semana tendremos un resumen ya de las más recientes encuestas. Vamos a ver qué efecto provoca en esto. Si realmente hay una transferencia de la gente que dice, como Ricardo ya no va, pues entonces ahora yo voy con Ernesto. No lo sabemos todavía, Jaime, pero las cosas aquí ahorita apuntan a una pelea entre dos, nada más la Alianza contra Fuerza por Sonora. Y ahora si nos vamos a la siguiente, Jaime, si tenemos el tiempo, esta es Nuevo León. Nuevo León. Nuevo León aquí tenemos más encuestas, sí. Muchas de ellas realizadas o una de ellas ya realizada del 18 de abril al 1 de mayo, las otras son del mes de abril. ¿Qué tenemos aquí? Ya está muy interesante. Aquí lo que está ocurriendo es que lo que se esperaba que Clara Luz Flores llevara una delantera muy, muy, muy grande, pues ha estado ocurriendo que no es así por parte de la Alianza, de la coalición, más bien de Morena con PT. Yo me voy a centrar en los últimos datos. Lo que parece en los últimos datos es que Samuel García, de Movimiento Ciudadano, de acuerdo a estas encuestas, en donde la no respuesta reportada es relativamente más pequeña, va adelante en este momento y pareciera, pareciera de acuerdo a las encuestas, que una contienda que se va a decidir entre Adrián de la Garza y Samuel García. Eso parece de acuerdo a los datos. Por ahí hay datos de Reforma que ha estado también bastante, digamos, en el ojo de la discusión, porque ocurrió que no se presentaron los candidatos a una, digamos, a un careo entre ellos convocado por Reforma, aduciendo que Reforma está apoyando a Samuel García. Jaime, ahorita está todo tan revuelto y todos se acusan unos a los otros, pero bueno, así estaría esto. Y finalmente, Jaime, si podemos, vamos a pasar a el estado de Campeche. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, mi querido Adrián. Quedan cuatro minutos. Ok, perfecto. Bueno, está muy bien. Aquí tenemos a la cuestión de Campeche. Tenemos solamente tres encuestas reportadas en el Observatorio Electoral. Las más cercanas son la de Berumen, del 14 al 16 de marzo, no tan cercana, pero nuevamente la de Reforma es la más cercana, del 12 al 16 de mayo. Aquí lo que tenemos aquí en estas encuestas, salvo la de Reforma, es que en realidad Laida Sansores, exalcaldesa de Álvaro Oregón, lleva la delantera en este estado. Laida ha intentado varias veces ser, me parece, gobernadora del estado de Campeche. Y lo que estaríamos viendo aquí es que, por ejemplo, la encuesta de Mergüentín, una no respuesta muy, muy alta, 36%, no sabemos qué es lo que hay ahí adentro. Y por lo que parece, en las encuestas ahorita, la pelea empieza a darse un poco más entre tres personas, que sería el, me parece, el sobrino del exgobernador priista del estado, Cristian Castro, no el cantante, sino Cristian Castro Bello, Laida Sansores, por el parte de la coalición, y Movimiento Ciudadano nuevamente con un candidato que parece bastante competitivo, Jaime. Así que ahí están datos, son datos que todavía se van a mover, indudablemente, pero que es importante que las personas que les gusta seguir esto lo puedan hacer. Toda la información completa está en este sitio de sede. Y lo que yo llamaría la atención, básicamente, es que todavía tenemos en muchas de las encuestas una cantidad de no respuesta reportada muy, muy grande, Jaime. Y hay que tener cuidado, reserva, de que no se esté ocultando votos a favor de uno o de otro, de las dos grandes, digamos, fuerzas que están contendiendo, todas aquellas que van con vapor, Sonora va por esto, que son la de PRI, PAN y PRD, y las de la coalición de Morena con otros partidos. Así que está interesante, Jaime. Creo que será una elección en donde es muy importante que la gente salga a votar. Y, pues, tenemos que estar muy, muy, muy atentos también a las condiciones del semáforo. Y yo lo que creo es que va a estar esto muy interesante, Jaime, y vamos a ver unas elecciones que no son nada más como una especie de aplanadora por parte de un solo partido, sino que hay condiciones locales que las hacen muy interesantes, gente. Pues sí, veremos qué es lo que sucede. Ayer ya escuchamos por parte de nuestro compañero Israel Aldave, a ver si podemos escuchar. Acompáñame a escuchar lo que dijo el día de ayer el senador Ricardo Monreal, que tiene que ver con las elecciones y que tiene que ver con lo que puede ocurrir posterior a las elecciones. Está en la línea telefónica Israel Aldave. Israel, dinos qué dijo el senador, coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal.